limosnero y con garrote si pedro habla de ayudar debería empezar él o él debería ser el primero en ayudar al ecuador son algunas de las frases que el presidente de la república daniel la boa dijo sobre su homólogo colombiano en su reciente entrevista el día domingo sí todo esto a menos de dos días de buscar una reunión con las autoridades de colombia para intentar negociar una nueva venta de electricidad al ecuador ya que el déficit que aún mantenemos hace que sea imposible reducir los apagones y retornemos a una vida normal si bien cada uno es libre de escoger a sus amigos socios o coidearios no es posible que un jefe de estado utilice un lenguaje tan informal y chavacano para referirse a otro mandatario menos aún cuando está a pocas horas de una reunión que podría ser decisiva para el futuro inmediato del país y cuando fue el único mandatario en pedir que la región ayude al ecuador a esto es lo que comúnmente se le conoce como pedir limosna con garrote ofrecemos disculpas si para algunos el término es muy fuerte pero no encontramos otra frase que describa mejor este momento ni esta situación básicamente vamos a rogar que colombia nos venda electricidad porque no tenemos la capacidad de gestionar ni ser autosuficientes en el tema energético pero antes hacemos una serie de comentarios que minan esta negociación y que podría afectarla directamente ahora ojalá que nos equivoquemos y que las consecuencias de la soberbia del señor presidente no las paguemos todos pero también esperamos que gustavo petro junto con su gobierno no tomen en cuenta nada de esto y hagan todos los esfuerzos que tengan a su alcance para ayudar a que el ecuador supere uno de los momentos más críticos de los últimos años